Su Majestad ¿Por qué usted está más nervioso? Es que voy a hacer algo indebido ¿Qué va a irte a negarlo? Nada ¿Cómo usted se atreve? Es que le dije que voy a hacer algo malo ¿Qué vas a hacer, hermano? ¡Esto! ¡Matarlo! ¡No! ¿Qué hice? ¡Mate al rey de Rusia! ¡Ahora qué pase del rey! ¡No!